¡Mueve! ¡Como un camarada muere! ¡Un cabrón estela! ¡Presente! Camarada, la batalla nos unió, mi camarada. Nuestra lucha comenzó en las barricadas. Y siguió encamando cien boscadas, mi camarada, camarada. Un domingo al desfilar en la parada, yo te vi allá en lo alto de las gradas. Tus galones los ganaste en la armada, mi camarada, camarada. Todo el mundo al pasar te saludaba, siempre fuiste el amigo que admiraba. Y la gente como yo te respetaba, mi camarada, camarada. Ya muy pronto llegará nuestra alborada, y aunque sé que en torno a mí no queda nada. Sigo en pie ante el cañón de la brigada, mi camarada, camarada. Con el frío que me roe las entrañas, solo veo a través de las montañas, el recuerdo de heroicas campañas. Mi camarada, 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 mis amigos como tú también se han ido. Y ya no quieran más que sombras sin sentido, para mí toda esperanza se ha perdido. Mi camarada, mi camarada, mi camarada, te salvaste solo gracias a una herida. Y temiste al marcharte por tu vida, hoy recuerdo nuestra triste despedida. Mi camarada, mi camarada, mi camarada, mi camarada, ya no sé si aún podré volver a verte. O si solo tengo cita con la muerte, sé feliz te dejo ya que tengas suerte. Tu camarada, mi camarada, mi camarada, la batalla nos unió, mi camarada. Nuestra lucha comenzó en las barricadas, y siguió en comandos y emboscadas, mi camarada. ¡Farmada, mi camarada! ¡Farmada, mí! ¡Farmada, mí! ¡Farmada, mí! ¡Farmada! ¡Más ves que un vas allá! ¡Eclosion! 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 ¡El colchón, el colchón, el colchón, el colchón! ¡Mesteré de pie, y nunca debes! ¡Por qué lo muerto le rígans de cara? ¡Por qué lo muerto le rígans de cara! ¡Nunca mueres! ¡Con nunca parada mueres! ¡Con nunca parada mueres! ¡Con nunca parada mueres! ¡Nunca mueres! Camarada, la batalla nos sirvió, mi camarada. Nuestra lucha comenzó en las marcas, y siguió encamando las ruedas, mi camarada. Nuestra lucha comenzó en las marcas, y siguió encamando las ruedas, mi camarada. Nuestra lucha comenzó en las marcas, y siguió encamando las ruedas, mi camarada. Bueno, compañeros, traigo el saludo, y nuestro más sincero pésame, a todos los familiares, del que en vida fue el compañero y camarada Rubén Soberón, de todos los trabajadores en construcción civil del Perú. Hoy, nuevamente, nos encontramos sumidos en este dolor por la abrupta partida a manos de estos criminales asesinos, a sueldo, organizadamente, entre comillas, a través de un rótulo sindical que hasta ahora las autoridades competentes le siguen otorgando, y como lo han dicho los que me han antecedido la palabra, siguen siendo protegidos por las fuerzas del orden, por los malos fiscales, por los malos jueces, que nada hacen por combatir y desterrar ya este flagelo, que no sólo se ha parametrado en esta ciudad, sino que también se ha desplegado a nivel nacional. Nosotros nos sentimos muy dolidos. La verdad que sí, porque no hace mucho, exactamente 37 días, también fue asesinado de la misma manera el compañero Guillermo Yacila Ubiuz, secretario general de la CGTP de la región Callao, subsecretario general del Sindicato de Construcción Civil del Perú, y dirigente nacional, perdón, subsecretario general del Sindicato de Callao. Y exactamente hace cuatro meses, también fue asesinado del compañero Viera, Armando Viera Rosales, también del Sindicato de Construcción Civil del Callao. Eso quiere decir que los asesinatos selectivos que ya venían amenazando a nuestras fuerzas y a nuestros principales dirigentes se están comenzando a consumar. A pesar, desde que se inició este problema de la delincuencia, veníamos denunciando incluso de aquellas reuniones oscuras del más alto nivel gubernamental con el anterior gobierno, en Palacio de Gobierno, justamente para asesinar, para dividir, para desprestigiar al buen nombre de los verdaderos trabajadores del andamio. Y hasta ahora, poco o nada se ha hecho en este aspecto desde la parte política del Estado para combatir y parar ya. Más por el contrario, se sienten más fortalecidos. Eso quiere decir, compañeros, que nosotros no debemos ni bajaremos, ni lo hemos bajado, ni lo permitiremos en bajar la guardia. Más por el contrario, esto nos tiene que levantar el ánimo de la más amplia unidad en nuestro gremio y a nivel del movimiento sindical. Porque hoy no han asesinado a cualquier compañero. Han asesinado a un compañero dirigente promesa para el movimiento sindical en el Perú. Como huica, como huica. A su corta edad el compañero ya desarrollaba actividades sindicales políticas, un compañero definido sindical e ideológicamente, un compañero comprometido con los trabajadores, con su pueblo. Eso es lo que el Perú necesita. Dirigentes probos claros, con principios. Y eso era el compañero Rubén Soberón. Con el permiso de la familia de Rubén Soberón, nuestro hermano, nuestro camarada, nuestro amigo de lucha y con el permiso de las diversas organizaciones sindicales y populares de Chiclayo, de la Federación de Construcción Civil, de la CGTP y de los dirigentes nacionales de la Federación de Construcción Civil, venimos a nombre del Comité Central del Partido Comunista a expresarle nuestra solidaridad de clase y juntos compartir el dolor con la familia y con nuestros camaradas ante la pérdida de un combatiente por la causa de los trabajadores, ante la pérdida de un hombre que siendo joven escogió el camino, el camino difícil pero glorioso a la vez, el camino difícil de luchar por los pobres, de luchar por las grandes mayorías, de luchar por defender los sindicatos, los derechos de los trabajadores y del pueblo. Rubén escogió ese camino como miles y millones en el mundo hemos escogido ese camino. Rubén era amante de la vida, Rubén amaba la vida como amaba las flores, como amaba el campo, como amaba los seres humanos, Rubén nunca usó la violencia para destruir a otros, como ahora han usado la violencia para callar la voz de Rubén. ¿Dónde está ese presidente regional que hace más de un año exigimos a través de una carta el compromiso de la formación de la mesa del sectorial de lucha contra la delincuencia y sin embargo este presidente regional incapaz hasta el día de hoy no ha tenido la voluntad política de llamar al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la Policía Nacional, a la Cámara de la Construcción, al Ministerio del Trabajo y a los sindicatos que representan a través de la regulación colectiva por Rama. Camarada, la batalla nos unió mi camarada, nuestra lucha comenzó en las barricadas y siguió encamandos y emboscadas mi camarada, camarada, un domingo al desfilar en la parada yo te vi allá en lo alto de las gradas tus galones los ganaste en la armada mi camarada, camarada, todo el mundo al pasar te saludaba siempre fuiste el amigo que admiraba y la gente como yo te respetaba camarada, camarada, camarada.